Bienvenidos a la lección número 3 de este práctico tutorial para crear un ministerio de títeres efectivo. Hoy vamos a ver los Big Five, los cinco grandes elementos fundamentales para tener un buen ministerio de títeres. ¿Quién está aquí? ¡Guau! Big Five, ¿eso qué es? ¿Qué tal, Dana? Estás otra vez con nosotros. ¿Viniste a ver al abuelo Enzo? Sí, ayer no pude porque tenía colegio, pero si fuese por mí, vendría cada día. Pues por nosotros encantados de tenerte. De hecho, creo que me vienes fenomenal para ayudarme a poder explicar los cinco elementos básicos del ministerio de títeres. ¡Genial! ¿Y el primero cuál es? Muy bien, vamos a practicar. ¿Tú me ayudas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fenomenal! Vamos a enseñar. El primero se trata de las entradas y salidas de los títeres. Muy bien. Vamos entonces a mostrar cómo hacer una buena entrada y salida. ¿Te animás? Sí, me animo. Vale. Desaparece. ¡Ah, bueno! Para las entradas y salidas tenemos que hacer el efecto de que estuvieran subiendo una escalera. Escalón por escalón, poco a poco, va a ir apareciendo nuestra amiga Danae. La idea es que vaya con la cabeza bien erguida y subiendo poco a poco. Pues lo mismo para salir. Así como entró, salió bajando las escaleras. Ahora vamos al segundo elemento, altura y posición. ¿Danae, nos ayudas? Sí, sí. Ahí estoy yendo. ¡Fenomenal! Mira, es muy importante que el títer esté a la altura de su ombligo. Que lo podamos ver prácticamente toda la parte de arriba del torso. ¡A ver tu ombligo! Ahí está. ¡Estás muy bien! Y también que tengas suficiente espacio entre el títer y el telón para hacer gestos cómodamente y para poder trabajar con los distintos accesorios que tengamos en la obra. Hay otro secreto muy importante. Tener mucho cuidado con la arena movediza. Muchas veces los principiantes se van cansando, no se dan cuenta y el títer está cada vez más abajo. ¡Cuidado, Danae! ¡Arriba! Otra de las cosas que solemos hacer es tirarnos demasiado por encima del telón. Nos apoyamos ahí trabajando con el títere y en realidad eso hace que el títere pierda mucho movimiento, mucha gracia y se note nuestra inexperiencia. El tercer elemento que es muy importante y que es difícil de conquistar por los titiriteros es la sincronización de los labios. ¡Oh, sí! ¡Ya veo! La idea es que el títere no abra la boca a no ser que tenga que hablar. ¡Ay, cierto! Por eso es muy importante que utilicemos la envergadura en la que abrimos nuestra mano. Un poco se habla suave. Te quiero decir un secreto. Y si abrimos grande es que estamos queriendo hablar con mayor expresión. ¡Sí, por favor! Los títeres no somos todos unos exagerados. ¡Claro! Que no estén siempre abriendo la boca tanto que parezca que lo son. ¡Gracias, Danae! ¿Lo estoy haciendo bien? Lo estás haciendo muy bien. ¡Gracias! Vamos por el cuarto elemento, el contacto visual. Es sencillo pero muy importante. Fíjense, Danae, ¿le pedimos ayuda al abuelo Enzo? ¡Sí! ¡Abuelo! ¡Abuelo Enzo! ¿Quién me está llamando? ¡Nietita! ¿Qué está pasando aquí? Si se fijan, cuando ellos dos están hablando, están mirándose. Tienen contacto visual. Y es muy importante para que se pueda crear esta sensación de realidad. Cuando ellos tienen que hablarle al público, miran al público. Y si tendrían que hablar conmigo, me miran a mí. ¿Verdad? ¡Así está bien! ¡Está perfecto! Y el último elemento, el quinto. La acción y los movimientos creíbles de los títeres. Los títeres cuentan con dos palos, dos varillas, que ayudan a poder crear movimientos. Los principiantes, es bueno que puedan comenzar trabajando con un solo palo. Igualmente, tienen un montón de movimientos que pueden utilizar. Por ejemplo... Pueden saludar al público. Rascarse la cabeza. Me pica. Frotarse el estómago. Tengo hambre. Estornudar. ¡Chuf! Dar besos al público. Mua. 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 Apuntar a la derecha. A la izquierda. Hacia arriba. Hacia abajo. ¡Ay! ¡Me cansé! Mejor que el abuelo se fue a dormir la siesta, ¿eh? Sí. La otra posibilidad es utilizar los dos palos juntos. Pero esto es para la gente que está un poquito más avanzada. Las técnicas que existen son dos. En una, juntamos los dos palos. Esto nos da unos movimientos limitados, pero que se pueden utilizar perfectamente. Uno, por ejemplo, puede representar la oración. Una reverencia. Zambullirse. Y después tenemos otra técnica, que es cruzando los palos, haciendo una X. El método de la eje X es hacer una X con los palos y colocar el dedo pequeño por debajo de donde se unen los dos palos. Envolver el tercero y cuarto dedo sobre los palos. Quedan así el pulgar y el índice para hacer la mayoría de los movimientos y las manipulaciones. Juntando los dedos, se puede aplaudir o abrir los palos para que el títere abra los brazos. Vale, pues hasta aquí hemos llegado. ¡Muchas gracias, Danae! Choque los cinco, Majo. Yo creo que solamente nos queda decir que mientras más practiques, más vas a mejorar. Más vas a mejorar. Y de las cosas en los palos Te Gracias por ver el video